El gobierno ha confirmado este viernes la gira del jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, a finales de agosto por cuatro países latinoamericanos, Chile, Bolivia, Colombia y Costa Rica. Será la primera visita a América Latina de Sánchez desde su toma de posesión, y en su transcurso se entrevistará con los presidentes de los cuatro países a los que se desplaza. La agenda oficial comenzará el día 27 de agosto en Santiago de Chile, donde permanecerá hasta el día siguiente, jornada en la que se trasladará a Bolivia y, en concreto, a Santa Cruz de la Sierra. El 29 de agosto viajará a Bogotá y el 30 partirá de la capital colombiana hacia San José de Costa Rica, donde finalizará su gira el día 31. El gobierno ha subrayado que, con este viaje, Sánchez quiere dejar patente la trascendencia que Latinoamérica tiene en la política exterior española, y la importancia que da a las relaciones con todos los países de la zona con independencia del signo político de quien esté al frente de cada estado. De la misma forma, el Ejecutivo ve esencial la relación con Latinoamérica en beneficio de numerosas empresas españolas con intereses en la región.